Hola, estamos aquí precisamente en Abasolo, la zona afectada. Me acompaña mi esposa, Presidenta del DIF, el alcalde de Abasolo, que le agradezco, Samuel. Buenas tardes. Estamos con José Antonio, un habitante de aquí, de estas comunidades, que nos viene a llevar, a relatarnos la problemática que está viviendo aquí la gente, de casas inundadas, animales muertos, patrimonios que se han perdido. Afortunadamente ninguna vida se ha perdido, se reaccionó a tiempo, sin embargo, los daños son, en materia de son incalculables. Gracias al equipo, Víctor, aquí de Protección Civil del Gobierno del Estado. Víctor nos está haciendo el favor de llevarnos a ver estos lugares afectados. La verdad que no han descansado los equipos de Protección Civil, de bomberos, la Comisión Estatal del Agua, del municipio, gracias por el trabajo. Y pues como podemos ver, estamos en una zona afectada, donde las lluvias han sido extraordinarias, y eso ha provocado precisamente que esta unión que se hace del río Lerma y el río Turrio provoque estas inundaciones. Estamos trabajando ahorita para, primero, el tema sanitario, el tema de salud, ver cómo se baja esta zona afectada, esta inundación, buscar a la gente primero tenerlas en albergues con alimento, con ropa, con los instrumentos que se requieran. Y una vez que baje, hacer un estudio de los daños estructurales de las viviendas y la reforción de muebles. Pero estamos platicando aquí con el alcalde de la importancia de buscar una solución definitiva, que no vuelva a suceder esto año con año, con ninguna lluvia. Entonces estamos trabajando fuertemente. Y bueno, decirles que vamos a seguir con el pendiente de la gente que no está sola, la gente que va solo, y que esperemos poder salir adelante. Gracias. Gracias.